Hola, hola, aquí estamos de nuevo, pues hoy venimos acá a darnos un chapuzón, como decimos nosotros aquí, los chapines, eso iba a decir yo, ¿cómo se dice? chapuzón, ah, un chapuzón, o hay otra palabra que lo utilizan bastante, lo utilizamos, clavao, vamos a echarnos un clavao, ajá, vamos a echarnos un clavao, vamos a, vamos a, ¿qué más? vamos a echarnos una ducha, así nos decimos nosotros, bueno, el hecho de que aquí estamos el día de hoy, pues es una poza que encontramos acá, pues está muy hondísimo, el bate es muy hondísimo, entonces, pero nosotros lo que queremos es nadar un ratito, ¿verdad? para que ustedes se den cuenta, refrescar, ajá, refrescarnos, y este, y ver qué profundidad hay, ¿verdad? porque aquí nos dijeron que sí está honda, ¿verdad? pero nosotros exactamente no sabemos, lo queremos confirmar, queremos confirmar, entonces, venimos, ajá, venimos aquí y queremos nadar un ratito, a experimentar, como en una alberca, ajá, de dos metros, de dos metros, no, más, cuatro metros, de hecho, dicen que aquí seis metros tiene, pero se va a ver, entonces, vamos a, ahorita nosotros a, a, primero lo que vamos a hacer aquí es ir a ver el área, como está, sí, y después vamos a tirarnos unos clavados ahí, así es de que acompáñenos ahí, vamos a ir a, miren ustedes, aquí es como una cascada, una cascada, sí, miren cómo está ahí, de hecho el agua va a estar bien fría, sí, miren, sí se mira que está hondo, bien, esto está hondo, todo se ve el agua bien clarita, miren, sí, pero esto es aquí, ya vean, ven, este es el, aquí se le llamamos nosotros, verdad, este es un río que se llama Mapán, Mapán, este se toca y se une al río Coyolate, ajá, allá más abajo, pero el río Coyolate tiene más, el agua está demasiado fría, ajá, esta se conserva así como libea, cálido, ajá, no tan cálido, lo que pasa es que el roneri no puede nadar casi, entonces, no puede y se avienta y si ella se está ahogando, ya la podrá salvar, vamos, vamos, aquí, aquí, ahí está patito, dale, enclamado, ahí está el agua, ahí está el agua, acá, solo así, miren, ahí el roneri, para que se le quite el frío, dice, de un sal, hombre, el que no arria, el que no gana, el busque para que se la va se la va a hacer, ¿tienes fuerza? tiene, tiene fuerza tiene fuerza el agua cuando no llega a salir, jaja ahí está el agua rigeuría que ríjate está del lado al agua, ahora voy yo miren, miren, miren miren mi bajo toco el suelo toco el suelo si, no a terminar están, están terminando de enseñarle si, miren miren, miren, mi papá es un experto en la alba está allá, miren mira ya me caigo agármelo agármelo, por favor está de lado está de lado está de lado está de miedo da miedo si, en la huerta del agua lo que pasa es que con el frío que está hay miedo voy a tirar otro clavado dale, dale dale uno, dos, tres ahí hasta allá salió vamos a ver ahí que Alexander pueda nadar también porque ni modo que solo la Rosemary y Alexander no 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 hombre voy a caer aquí vamos pues vamos pues ahí van a estar acá no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no 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 pero por ahí no no andate atrás andate bueno, Alexander no puede nadar pues en falta no, hombre vamos a ver Alexander nadando ay Dios sabes que vas a hacer ahí que te lleve ese chiflón, ve ahhh jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja ahhh o sea que Alexander no puede nadar claro pero no puede estar en la cocina ajá No es tan hondo O sea, vos puedes nadar, Alexander, ¿ok? Yo puedo nadar, pero no es tan hondo Yo también he pasado Va, pero ¿cómo así? Yo también he pasado, pero con bote No sales ahí, ¿cómo así? No te miro ahí en el rostro ¿Cómo así? Yo he pasado en fosas así, pero en bote Ah, pero no nadando No puede nadar, pero en los bachitos No es tan hondo, así como esto Pero... Pero entonces deberías de aprender a nadar Es que... Me puedo como... ¿Por qué te puedes? Porque, mira pues, yo no me ayudo Porque solito Si me da miedo Va a limarle, porque Yo nada más digo que ya no Yo me mando, ¿ok? Digo que no, no Nunca me quito el miedo Pero deberías de tirar el miedo Y aprender a nadar Porque así es necesario Por eso, pero... O sea... O sea, tenés que aprender a nadar Porque... Es... Nadar es una cosa así como que si... Que es buena para el cuerpo Para la... Para la... Para la ejercitación No, es que mire pues... Es que yo, cuando estaba pequeño Ajá Podía... A mí me gustaba nadar Pero mi primo Que tenía... Él era malo Un día me llevó Me llevó Y así, mire Me montó aquí Y te tiró Ajá, y me tiró para atrás Y ahí vino Muy, muy Y rondo Y ahí me ahogué Te ahogaste ¿Por qué te ahogaste? ¿No estás viviéndome? Hombre, o sea Me ahogué, pues Pero... O sea, te ahogué Ah, ya salió Saliste ¿Vos, este... Como que si te quisiste ahogar? Ajá Ay, eh... Bueno ¿Por eso que tiene miedo? Sí, porque me ayudaron a retirar Y aquí Mira la Rosemary Mira la Rosemary Ahí va la Rosemary nadando Ay, 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 ay No encuentra Nada de puin Bueno, entonces A estos peques Pues les vamos a enseñar a nadar Porque definitivamente No pueden No pueden al 100 Tal vez un 60% Pueden ustedes Nadar Y de ahí nada Mi hermana 70 ¿Sí pueden? O 60 Frío Bueno Bueno, mis queridos amigos Ahí les vamos a dejar este video Donde venimos aquí A una poza Pero está demasiado honda Entonces Eh... Pues La Rosemary Pues no se atrevió Ni Alexander Porque está Demasiado hondo Tengo sus 6 metros Yo no toqué asiento aquí Cuando nadie No es que El que mira por ahorita Es frío Porque mire Está nublado Está nublado Ajá Está nublado Bueno Entonces vamos a dejar este video por acá Saludos ahí A todos ahí Cuídense Bendiciones Hasta la próxima En otro video Dejen su like Y no olviden ahí De suscribirse Las personas que no están suscritas Y dejar su like ¿Verdad? Y activar la campanita Tengo frío Activar la campanita ¿Y? ¿Rosemary? Todas Y comentar Exacto Bueno pues Hasta la próxima Adiós Adiós